porque cuando yo me doy cuenta de los, ahora sí que de los nominados, de los elegidos, me brincó Mariana Boy, ¿de dónde salió Mariana Boy? Se mencionaba a Omar García Harfour, se mencionaba a Hugo López-Gatell, se mencionaba obviamente a Clara Brugada, pero sorpresiva la irrupción de Mariana Boy. Sí, sí, bueno, pues a lo largo de mi vida profesional siempre he buscado estar en distintas trincheras que me permitan incidir de forma más directa en la calidad de vida de las personas. Nací en la vida de las organizaciones no gubernamentales, mi vida profesional nace ahí, estuve en una organización, Greenpeace México, estuve poco más de tres años ahí, y después con el Partido Verde me moví al Congreso de la Ciudad de México, entonces Asamblea Legislativa, como asesora de la Comisión de Medio Ambiente, y este brinco fue difícil, pasar de las organizaciones no gubernamentales que tienen un trabajo de estar buscando justo por la justicia social y por la igualdad de circunstancias para todos los habitantes de la ciudad, o en ese caso del país desde Greenpeace. Pues sí fue un brinco complicado, pero tenía la certeza que desde ahí, desde el Congreso iba a incidir directamente en las políticas públicas de la Ciudad de México, justamente buscando estos beneficios que estaba buscando desde Greenpeace, para la población, y así fue como llegué también a la candidatura del 2018, sabiendo que desde la posibilidad de estar en una posición como la jefatura de gobierno, iba a tener posibilidades de tener un alcance más amplio en toda la ciudad y pues de incidir en la vida de los capitalinos. Y nuevamente, pues es la misma motivación, lo que me hace estar aquí en este proceso. ¿Pero hubo alguna negociación o cómo surge, yo diría de la noche a la mañana, el nombre de Mariana Boy en la terna? No, 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 ninguna negociación, es una aspiración personal y prueba de ello es pues toda mi trayectoria profesional y pues es una decisión propia estar aquí nuevamente. ¿Y el proceso era dos hombres y dos mujeres por paridad de género? Pues en realidad hubo muchos registrados y el Consejo podía elegir, entiendo que a cuatro o seis, pero sí tenía que haber paridad de género. ¿Qué posibilidad sería?